y la lleva lejos Batazo entre tercera y Sion la pelota siguió, va Rupo a Leckfender dobló de tercera para la goma el corredor para tercera va el hombre que estaba en primer y llegó también hay hitman reservas y las estrellas pican delante que el marcador están gozando están ganando ahora una carrera por cero el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos para utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas ese jugador llegó sano y seguro con Mexana vive una vida sana carrera anotada carrera que llega a ti gracias al décimo censo nacional de población y vivienda se parte, participa del censo del 10 al 23 de noviembre de 2022 y aprovechó algo importante fue un buen turno, segundo hit de las estrellas en la entrada